El incremento que ha habido en los últimos años en los casos de autismo reconocidos y de asociados ha sido impresionante. En este momento estamos hablando probablemente con alguna tita que incluso se puede considerar conservadora en cierto sentido, porque ya hay tizas mayores, de uno de cada 110 personas nacidas vivas con trastorno del espectro autista. Con lo cual no estamos hablando de una población rara, estamos hablando de una población que tiene una importancia enorme, una presencia enorme en nuestra sociedad. Ya desde el año 98 y esta guía, en los últimos 10 años aproximadamente, un poquito más, han empezado a aparecer guías o directrices de cómo deberían ser los servicios de salud para las personas con trastornos del espectro autista, apoyando la necesidad de que se impliquen los servicios de salud, porque no es algo que haya sucedido en España, es algo que ha sucedido en muchos países en que la atención a estas personas ha estado prácticamente solamente ubicada en los servicios sociales y educativos para todos los aspectos de la vida de estas personas. Entonces, de alguna manera hay una cierta negligencia en cuanto a la atención en los aspectos de salud. Hay un cierto peligro de que los niños con TEA, esto es una guía inglesa, no es una guía española, de que queden entre tierra de nadie, entre servicios de educación y sanitarios, y lo que, con un poco el movimiento que hay ahora mismo, es precisamente a que entren en los terrenos de una coordinación efectiva entre las distintas instituciones que pueden ayudar a estas personas. Realmente los servicios de salud, sociales, de educación y en el sector del voluntariado, en el sector social y en las asociaciones de familiares, que quieren trabajar juntas para la mejor atención de estas familias. En la Declaración Autismo Europa se dice que es absolutamente fundamental el apoyar a estas familias y a estas personas en el acceso a los servicios ordinarios de salud. Estamos hablando de la atención a la salud normal, no estamos hablando de la atención diagnóstico, sofisticado, etiológico, genético, extraño, con lo que puede haber en los centros de referencia solamente a nivel mundial, quizás. Estamos hablando de conseguir que estas personas tengan un acceso a los servicios sanitarios a los que tenemos derecho toda la población en un sistema de salud universal y público. Aparte de las necesidades que tienen respecto al diagnóstico, que son muy importantes, y al diagnóstico etiológico, que pueden ser mayores que para el resto de la población, además resulta que las dificultades de estas personas hacen que tengan por un lado más patología física y luego más dificultad para ser atendida. Son personas que se ha descrito que tienen de la patología normal, como si dijéramos, patología digestiva, inmunológica, neurológica, pues muchas veces el mismo tipo de patología, pero en más frecuencia. De hecho, un 30% tienen trastornos epilépticos, un 40% en general, patología orgánica, un 40% se describen actuaciones digestivas funcionales, hay muchísima patología asociada, pero además tienen muchos más problemas asociados con patología o dificultades fisiológicas no normales. Lo que puede ser un problema de sueño, un problema de estreñimiento, un problema de dolor, no demasiado importante, que en otra persona puede ser un acompañante a su vida cotidiana, y sin afectar demasiado en una persona con autismo, puede suponer un fracaso adoptativo enorme porque tiene unos recursos muy limitados de funcionamiento y si encima tiene una patología por menor que sea, puede ser esto mayor. Además, estas personas tienen unas dificultades de comunicación, de expresión, tienen un registro de expresión de lo que les pasa mucho más limitado, de manera que muchas veces expresan de una forma comportamental cosas que les pasan de índole muy diferente, sea un dolor, sea un malestar, sea una indigestión, sea un enfado, sea lo que sea. Al final pueden tener una manifestación conductual en forma de adversidad, autohetroversidad, por cosas muy diversas. Entonces es más difícil identificar lo que les pasa. Pueden o decir que tengan dolor, tienen a veces sensibilidades diferentes del resto de la población ante el dolor, o demasiada sensibilidad o demasiada poca, y mucha dificultad para ver de dónde viene el dolor. Con lo cual eso tiene una implicación médica muy importante porque hay veces que nosotros tenemos que fiar más de los signos de enfermedad que los síntomas. Los médicos diagnosticamos mucho con la historia clínica, con lo que nos cuentan los pacientes. Estas personas tienen unas dificultades para eso y tenemos que hacer a veces exploraciones más profundas, más extensas que en el resto de la población. Con lo cual las asociaciones detectaron la necesidad de un servicio un poquito especializado donde se pudiera hacer un diagnóstico diferencial orgánico, además de un diagnóstico funcional, cuando estas personas tienen una descompensación conductual. Si el niño funciona de una determinada manera, la que sea, y cambia ese funcionamiento. Es que le puede estar pasando algo orgánico. Hace falta tener en cuenta eso. Además, se pudiera atender al funcionamiento de las cuestiones cotidianas, alimentación, sueño, cosas de ese tipo. Realización de pruebas complementarias de una forma facilitada. Son personas que necesitan un entorno bastante estable, que tienen muchísimas dificultades para los cambios. Eso forma parte esencial de su diagnóstico, de lo que les pasa. Bueno, pues andar viendo a sitios diferentes, esperando, en salas de espera con muchísima gente, puede ser muy complicado. Y un servicio donde hubiera realmente una gestión de casos y una coordinación entre sectores implicados. Entre la gente que conoce a estas personas, los educadores, las asociaciones y los distintos especialistas sanitarios. Bueno, pues había muchas guías, pero no había programas parecidos. Y la Consejería de Sanidad decidió que había que apoyar un servicio especializado de este tipo para facilitar el acceso a los servicios. Y se creó el programa Amite en abril de 2009, ubicado en el Hospital Gregorio Marañón, con un coordinador especial, que es un enfermero que es un gestor de casos realmente, médicos y una psicóloga. Se ubica dentro de la unidad de adolescentes del Hospital Gregorio Marañón. Bueno, pues ha dicho Joaquín Fuente esta mañana. Las cosas a veces pasan por todo el contexto, por las convivencias históricas del momento. Se ubicó en la unidad de adolescentes del Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. Podría estar en otro lugar, pero el programa Amite no es solo parte del Departamento de Psiquiatría, sino que realmente comprende todo el hospital. Todo el hospital de materno infantil y todo el hospital de adultos. Es decir, utiliza los servicios de todas las especialidades que hay en un hospital así. ¿Y qué hace? Hace gestión de casos. Recibe una necesidad de atención a la salud de una persona con trastorno del espectro autista y lo que hace es jerarquizar la atención que necesita en términos de salud. Con lo cual se hace una evaluación médica, incluyendo la evaluación psiquiátrica, y se determina qué necesidades tiene esa persona y se pone en marcha toda la atención que pueda necesitar y se hace un seguimiento. Aspectos humanitales son muy sencillos. No es un programa sofisticado, pero es un programa muy facilitador. Atiende a personas con cualquier diagnóstico de trastorno espectro autista de toda la comunidad de mamí y de todas las edades. Eso sí que es bastante pionero. Creemos que de mucha ayuda hace que las familias, que los pacientes no tengan que cambiar cuando cumplen 14, 16 o 18 años de profesionales, hacen que el servicio que adquiere a estas personas se vaya especializando y profesionalizando y va en beneficio de todos. Y esto es la parte más importante. Los datos probablemente, bueno, pues aparte de estar accesibles en la página web, lo estoy un poquito por encima, pero es lo de menos. Lo más importante de este servicio, como os decía, no hacemos diagnósticos por imagen complicadísimas, genéticas extrañas. Es continuidad de cuidados, es decir, que los mismos profesionales sean los que siempre atienden a estas personas. Que dentro del servicio de dermatología, la persona que atiende a estas personas sea siempre la misma. De manera que a lo largo de un año ha visto 22 personas con un autismo y a lo mejor a lo largo de toda su carrera había visto uno o ninguno. Eso es un valor añadido porque va conociendo, se va profesionalizando, se va habituando a los comportamientos. Eso es tremendamente importante. Es una de las cosas que hemos hecho. Intentar seleccionar en cada servicio las personas que pueden atender a estas personas porque tienen el interés, porque saben y porque lo van a continuar haciendo. Facilitar el acceso. Hay muchísimas cuestiones en lo que es recibir ayuda del sistema sanitario que para las cuales no necesitamos al enfermo hay. Bueno, y ni siquiera la familia. Pues nosotros lo que hacemos es que no tengan que venir, no tengan que esperar, con las intentamos hacer un sistema que utiliza todo dentro de lo que siempre es posible. Son sistemas muy complicados, ¿no? Pero si se tiene que hacer una analítica y una radiografía, pues esos días viene el enfermo y viene además a unas horas tempranas, intentamos que espere un poco, les acompañamos y el día que van a recibir los resultados, pues a lo mejor no hace falta que viene el enfermo, ¿no? Facilitamos los procesos. Hay protocolos que están pensados para la vacunación y pueden ser difíciles para ellos. Un ejemplo puede ser que para hacer una resonancia con estas personas, para hacer una anestesia, pues en este hospital en concreto y en muchos hace falta ingresar el día antes para asegurarse de estar en ayunas, para hacerse la prueba por la mañana. Bueno, hemos conseguido que las personas ingresen el mismo día, no tengan que pasar una noche en el hospital donde no se va a realizar ninguna exploración y nos ocupamos de intentar que las cosas se salgan bien a pesar de poderlas adaptar. Profesionalizamos la atención, por un lado, como os decía, especializando a los especialistas y por otro lado haciendo formación y docencia. Vamos haciendo cursos de formación de comorbilidad médica relacionada con el autismo, vamos haciendo difusión de cómo son los comportamientos del autismo en la consulta, cómo son los comportamientos del autismo del hospital, cuáles son sus dificultades sensoriales, por qué es importante saber qué filias y copias tienen, por qué a lo mejor, pues con que me quite la bata, como decía ayer, no sé ya facilito la entrada de un determinado paciente, para lo cual eso es muy complicado. Estructura de barreras comunicativas, no suelto rollo, esa gente que no me los va a entender, explico las cosas a la manera que ellos pueden entender, con pictogramas, de la manera que se lo han explicado en la residencia, con los recursos que ellos tienen, intentando adaptar la información que doy, ¿no? Minimización de variables nuevas, todo lo que podemos hacer lo hacemos en nuestra propia oficina, obviamente a, como si dijéramos, las analíticas en un hospital general, normalmente se hacen en un laboratorio de extracciones, donde muchísima gente, varias personas a la vez. Bueno, pues nosotros lo hacemos con nuestro propio enfermero, que ya conoce a estas familias, que conoce a los pacientes, que le conocen a E, que es lo más importante, y que se sabe manejar en estas situaciones y anticipar los problemas que puede haber. Entonces hacemos todo lo posible ahí. Y vamos protocolizando dentro de la individualización, protocolizamos la reacción por servicios, que luego individualizamos en función de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizamos todo este tipo de cosas, y ya muy por encima, solamente señalar que parece que era necesario algo así, porque en dos años de programa nos ha tenido 636 pacientes nuevos, con más de 2.000 consultas en psiquiatría, y más de 1.500 en otras especialidades. Tenemos población de todas las edades, sobre todo de edades infantil y adolescente, con lo cual la mayoría de las interconsultas las hemos hecho al hospital materno infantil. Tenemos un grupo que seguimos recibiendo pacientes nuevos todo el tiempo, y vamos implementando las revisiones, como decía Joaquín Genta esta mañana, son pacientes que tenemos para toda la vida, como se dice en el mundo. Estamos utilizando todas las especialidades del hospital. Aquí vemos en verde las especialidades de infantil y en azul las especialidades de adultos. Pues desde neuropediatría, que es la más utilizada, lógicamente, porque hay gente que tiene todavía que hacerse pruebas de diagnóstico diferencial, o seguimientos de epilepsia, pero pasando por la oncología, urología, ginecología, cardiología, pediatría, hemos tenido pacientes derivados y atendidos en todas estas especialidades. Y estamos intentando evaluar lo que estamos haciendo. Estamos intentando ver si es efectivo el programa. Instauramos hace un año un proyecto que se nos financió desde los fondos de cohesión y que está permitiendo, hemos evaluado cuál es el estado de salud, de satisfacción y de asistencia sanitaria que tenían las familias antes de tener el programa y qué estado de salud, de satisfacción y de asistencia tiene el año después. Y lo estamos comparando con dos comunidades autónomas donde no existe, nos ha puesto en marcha un programa similar, con Sevilla, la provincia de Sevilla, y con Asturias. Bueno, esto es el... Estamos elaborando protocolos por especialidades, como os decía, alguna guía de buena práctica, por ejemplo, el manejo de problemas de conducta, cuando ingresan por razón psiquiátrica. Estamos intentando hacer una evaluación de todo lo que hacemos, pues por ejemplo, la oftalmología. Había un año y medio, 122 pacientes vistos, con resultados sorprendentes en cuanto a la cantidad de pacientes que se han podido evaluar. Había la idea de que a la mayoría no se les iba a poder ver el fondo de ojo. Pues es una idea errónea. A la gran mayoría se les puede ver el fondo de ojo. No a todas. A la gran mayoría se les puede hacer una valoración de agudeza visual. A lo mejor es un 60%, pero es que pensábamos que iba a ser muchísimo menor, que no íbamos a poder ver agudeza visual de ninguna manera de estas personas. Estamos poniendo gafas, estamos poniendo cosas que parecen importantes y que todo el resto de las personas de la población las tenemos. Estamos sujetos, como todos los servicios de la unidad adolescente, de tratamiento de psiquiatría, a unos criterios de evaluación continua para intentar ir detectando áreas de mejora, áreas insuficientes, seguir modificando las cosas. Estamos complicados en la docencia, estamos dando muchos cursos, estamos explicando el programa en otras comunidades, donde a lo mejor no se es portable exactamente igual, pero donde se pueden coger ideas y ir desarrollando modelos de atención. Estamos estudiando patología médica y transmitiéndola. ¿Y qué aporta el AMI-TEA muy en sencillo? Pues creemos que aporta un servicio profesional, coordinador, canalizador y centralizador de asistencia médica. Creemos, bueno, intentamos facilitar, nos ajustamos a la eficiencia de las familias y de los pacientes, facilitamos todo lo administrativo para la cual no es necesario ni la enferma ni su familia, acompañamos siempre que sea necesario, porque las personas dañan una especialidad a la que nunca ha habido o a especialistas que nunca han atendido a personas con autismo y vamos elaborando protocolos específicos. Esto es lo que hacemos y lo que no somos, y son deficiencias que hemos podido detectar a lo largo de estos dos años, es un servicio de diagnóstico, recojo desde luego la idea de LORI, sanidad se tiene que implicar muchísimo más en el diagnóstico, hoy por hoy se diagnostican los niños básicamente en servicios de educación, como si en esta esfera hay un componente médico absolutamente fundamental en el diagnóstico y yo creo que hay que buscar las maneras y de qué manera es más útil y más adecuado hacerlo, desde la detección de signos precoces a nivel del diagnóstico, hasta luego los diagnósticos terceros en los servicios de salud mental infantil que están extendidos por toda la comunidad. Hay otras iniciativas en otras comunidades, creemos que cada uno tiene que ver en su lugar y con sus recursos qué es lo que puede hacer, como la tarjeta AAA que les dan a las personas con discapacidad en algunas comunidades con las cuales ya tienen un acompañamiento cuando entienden cualquier servicio de salud. Estas son las personas más directamente indicadas y estamos muy orgullosos de poder compartir con todos vosotros que nos acaban de aceptar en una revista europea de referencia, con buena llorpeanza en Caletri una descripción de lo que es este modelo. El modelo AMITEA es un programa de atención especializada para los personas del espectro autista en una población urbana, un modelo de manejo de casos para provisión de servicios de salud en población autista. Esto lo acaban de aceptar, será publicado en los próximos meses y nos parece una oportunidad enorme para difundir el programa porque ni siquiera presentamos todavía resultados, simplemente presentamos el modelo y ha despertado el interés de ellos y no han aceptado para su publicación. Bueno, muchísimas gracias por su atención.